Momento de trasladarnos a Tumbes, cerca de la frontera con Ecuador. Un empresario de ropa deportiva fue asesinado por dos presuntos sicarios. Según trascendió, el crimen se debería a una venganza. Dos sujetos presuntos sicarios acabaron con la vida de Elmer Sánchez Ramos, un empresario de ropa deportiva. La acción rápida de la policía permitió capturar a uno de los asesinos, quien trató de huir por el río de Aguas Verdes. El crimen se produjo en Tumbes, cerca de la frontera con Ecuador, dentro del local de la víctima, quien recibió un total de seis tiros en diferentes partes del cuerpo. Según las primeras informaciones, este crimen se debería una deuda por drogas y los asesinos habrían sido contratados por un ciudadano ecuatoriano. Hasta el lugar de los hechos se presentó el fiscal Eloy Ramírez, quien se encargará de las investigaciones de este crimen que ha causado zozobre en el distrito de Aguas Verdes, en Tumbes.